Porque siempre tienen algo que decir de nuestra democracia y con distintas miradas. Políticamente Humanas están en la clave. Escuchas a Kena Lorenzini. Bienvenidos a Políticamente Humanas. Con este bien dulce la tragedia, con historia construye memoria, con caléndula sana la farándula y por mi parte puro darte arte, con caléndula sana la farándula y por mi parte puro darte arte, y por mi parte puro darte arte, y por mi parte puro darte arte, con cicatrices renacemos. Este 18, Corporación Humanas, con su programa Políticamente Humanas, con la estupenda La Banda en Flor. Bienvenidas a Políticamente Humanas, chiquillas, en el saxo, estuvo Fernanda Araya Leteler y estará todo este programa. En la guitarra, Carolina Zúñiga Ribano, que está con el corazón un poquito adolorido por el señor Ribano, que se nos fue esta semana. Y doña Macarena Arias Labatut, en esa cosa que es como un rayador. La güira, la güira. La güira y las voces. Sí hay más mujeres en La Banda en Flor, pero estas tres representantes están acá, muchas gracias por venir en este 18 de septiembre. Y les voy a decir qué libros tenemos de regalo para ustedes, para que tuiteen y comenten y todo lo demás, para que lo pasemos bien. Bien, los libros para este día son de Fernando Atria, porque hay que ponerle un poquito de densidad a la custodia de Atria. Por otro lado, programa político, vamos a hablar de política porque vamos a hablar de mujeres y derecho humano a las mujeres, a través de este grupo musical que se llama Cumbia Consciente, que nació en el 2008, por allá, por los cajones del Maipo, así en Chemenio de los Cerros. De estas cabras muy voladas. Neoliberalismo, ¿cuál es mi cámara, Pindi? ¿Cuál es mi cámara? Neoliberalismo con los chumanos de Fernando Atria. Nadie me pesca, nadie me pesca. Esta es mi cámara. Ahí está mi cámara, así que usted mande el Twitter para que se la vea. Y el otro, apuntando al 18 de septiembre, para los que usan el traje de guaso ese fino, que no deja ni caminar a las mujeres, el libro de los aceites de oliva en Chile. Miren qué cosa más maravillosa. Qué buena. A la que le gusta el aceite de oliva. Y para las chiquillas, chiquillas, le traje uno para todas. Ahí lo compartí, no hay problema. Es un placer culpable que no sé si le va a gustar, pero lo elegí pensando en usted. Qué lindo canta Palmenia. Ay, qué buena. La apunteo, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, yo fui al lanzamiento. Ah, buena, buena, buena. Yo dije, ahí se lo rifas. Pero no lo pude comprar, así que gracias. Sigue, sigue. Hoy vuelvo a verte, cariño malo. Y se ve por tu reír. Ay, dramática. Chiquilla, ¿por qué se llaman cumbia consciente? Mira, o sea, nos llamamos la banda en flor, pero como el apellido es el cumbia consciente. Es la bajada. Claro, claro, porque nosotras quisimos aprovechar la masividad y la popularidad de la cumbia de este ritmo aquí en Chile para poder entregar también un poco más de contenido y mensajes, hacer las denuncias que nosotros queramos, los reclamos que queramos a través de la música. Entonces, por eso le pusimos cumbia consciente. Pero también son reconocidas por nosotras las mujeres, nosotras como Corporación Humana y las mujeres en general dicen, ay, son como feministas y cantan a las mujeres. ¿Por qué han elegido temas? ¿Cuál es la importancia de...? Porque no hay muchas bandas primero de mujeres de cumbia. Lamentablemente, bueno, no, felizmente tocaron el jueves pasado en Providencia en la fiesta... Matrias. La fiesta matria de ONU Mujeres Chile y la Municipalidad de Providencia. Yo llegué tarde porque les cambiaron de horario, tirarle la oreja. Y ahí también nos contaron que hicieron un discurso increíble. El comentario fue que hicieron... ¿Quién hizo el discurso de ustedes? ¿Quién fue? No sé, ahí entre las dos nosotras... ¿Y pueden contar parte de lo que dijeron? Lo que pasa es que igual a medida de que vamos tocando y que van sonando las canciones, vamos improvisando a partir de la energía y de la gente, de cómo está la gente. Y ese día, ¿te acuerdas, Karol? Lo que pasa es que, claro, nosotras al ser puras mujeres también sentimos la obligación de cierta manera de reivindicar un poco también el papel de la mujer que ha sido hasta ahora, sobre todo en la música, como tú bien dices, hay muy pocas bandas que son puras mujeres. Entonces, nosotras también tenemos que aprovechar ese espacio para también reivindicarnos como mujeres y a dejar un poco esa mujer objeto, que nosotras no somos así, que nosotras como mujeres también podemos tener un discurso, también pensamos, también podemos hacer música y bien profesionalmente. Entonces, no me acuerdo en realidad qué fue lo que hablamos, hablamos de la violencia también, de parar con eso. Claro, y que en el fondo el consejo era de que no nos falten el respeto como mujeres, ni a nosotras, ni a nuestras hijas, ni a nuestras nietas, ni bisnietas. En el fondo, como hacer ese cambio de paradigma de que la violencia no nos lleva a ninguna parte, al contrario, solo a tener miedo, a no atrevernos a hacer lo que pensamos o sentimos. Entonces, ese fue el mensaje para las chiquillas. ¿Y cómo le llega a los chiquillos? Le vamos a preguntar a la Fernanda Araya Saxo Bonita. ¿Cómo le llega a los chiquillos? Porque la gente joven y la gente más vieja también escucha. ¿Pero cómo le llega a los hombres, a los cabros? Les hace clic, porque escuchan las letras, ponen cara, a veces ellos ni siquiera se han cuestionado cosas que son muy cuestionables, como las cosas que hablamos, del respeto, de no andar silbando, por ejemplo, el acoso sexual callejero. Entonces, lo respetan, lo comparten, nos apoyan, por lo general es lo que hemos visto. Ellos están de acuerdo y se autoveen, o sea, como que se reflejan un poco en algunas letras. O sea, un aporte. Claro, una abertura de conciencia también para la masculinidad. Bueno, estamos en un especial, porque hoy día es 18 de septiembre, aquí en Políticamente Humana, estamos con la banda preferida de la conductora de este programa, la banda Enflor, le hago más campañas y no tengo ni un problema por Twitter por todos lados, para que, bueno, celebremos. Hay una canción que habla sobre violencia, ¿cómo se llama? La llave. La llave. La vamos a escuchar ahora y a la vuelta comentamos de La llave. Decidí saltar la línea del esquema. Sigo mi corazón y juego con el sistema. Me cansé de los horarios, de los jefes, de la oficina, de vivir como una esclava presa de la rutina. Todos tenemos la misma vocación, dedicar la vida a lo que siente el corazón. Decidí dejar libre mi imaginación y entregarte tus mensajes a través de una canción. Yo quiero embarcarme en mi propio tren, porque tengo la certeza que siempre me va a ir bien. Frente al temor la música me da coraje, así que agarro mis maletas y me embarco en este viaje. Yo quiero embarcarme en mi propio tren, porque tengo la certeza que siempre me va a ir bien. Frente al temor la música me da coraje, así que agarro mis maletas y me embarco en este viaje. Quiero disfrutar las cosas simples de la vida El atardecer es rosa, el mar llega a su orilla Trabajar la tierra, ensuciarme con el barro Como a los siete buscando tesoros con mi hermano Y me empecé a cruzar con gente en el camino Que con un gesto amable se conecta conmigo Los momentos vividos nos entregaron la llave Así que arriba mis hermanas, me odiemos nuestra nave Yo quiero embarcarme en mi propio tren Porque tengo la certeza que siempre me va a ir bien Frente al temor la música me da coraje Así que agarro mis maletas y me embarco en este viaje Yo quiero embarcarme en mi propio tren Porque tengo la certeza que siempre me va a ir bien Frente al temor la música me da coraje Así que agarro mis maletas y me embarco en este viaje Yo quiero embarcarme en mi propio tren Porque tengo la certeza que siempre me va a ir bien Frente al temor la música me da coraje Así que agarro mis maletas y me embarco en este viaje Continuamos con Políticamente Humana Grande, grande la llave Ay, qué ritmo, no queda como ñea Esperamos que ustedes estén disfrutando también Bueno, la llave habla, ¿cierto? Puntualmente de la violencia ¿Cuándo crearon esas letras? ¿Se sentaron a pensar? ¿Cómo fue? Mira, esta fue una letra que no la escribimos nosotras Se la pedimos a una gran amiga que se llama Verónica Cuence Ah, la Vero Cuence La Vero Cuence, que es tremenda, mujerasa Oye, pero ella es artista visual La tiene toda Hace toda, la hace toda Es nuestro gurú Entonces nosotras hemos trabajado harto con ella Ella nos ha hecho videoclips Y le pedimos que hiciera la letra de esta canción Porque sabíamos que ella la iba a abordar de una manera que nosotras queríamos Nos gusta su manera de escribir Entonces ella hizo la letra y nosotras hicimos la música Y después ella nos hizo un videoclip también súper bonito de esta misma canción Que fue súper genial porque ocupó imágenes de un corto que ella tiene que se llama El Vuelo de Juana Y ocupó esas imágenes de ese corto que fue hace 28 años atrás Y lo grabamos en exactamente el mismo lugar donde está grabado ese corto Entonces fue una cosa muy genial que salió Porque ni siquiera se nota la transición ahí de los años en el video Aparte que es bonito porque la protagonista de ese documental es la Isi Que es la hija menor de... O sea, no, la hija de Almedio de la Vero Y ella tiene más o menos nuestra edad Entonces es como ves el video y si has visto el documental, el corto Haces un parámetro de que hoy Juana ya está grande y realmente fue feliz Y pudo, no sé, seguir volando Aprender a volar Y estar con sus amigas Y justamente, bueno, La Vero relaciona con su poesía la llave Porque todas tenemos esa capacidad de poder salir de esos espacios Que nos encontramos de repente encerradas de violencia Y todas tenemos la llave en el bolsillo Entonces, cosa de meterse la mano, sacarla, abrir la puerta Y dejar fluir la imaginación, la vida Y el ser felices, pues, afuera Oye, Aria, la batut Macarena ¿Tienes una chapita ahí y se dice? Alto a maipo, yo te lo he visto siempre También hay una canción que ustedes tienen O a veces la han dedicado en algún recital Para que vean cómo yo la escucho Y no es que lo leí, yo la he escuchado ¿Qué le dedican? ¿Por qué? Bueno, además que ustedes nacieron en el Cajón del Mai Sí, pues nosotras vivimos en el Cajón del Mai Por la mayoría de las chiquillas de la banda Y es como nuestro lugar de refugio Donde nos enclaustramos para ver Cuáles son nuestros caminos a seguir Y qué es lo que vamos a hacer Y justamente ese lugar está sufriendo Una amputación del agua, del río, de los bosques Y apareció aguanta maipo Claro, ya están construyendo una hidroeléctrica Que se llama Alto Maipo allá Ya empezaron, ya han talado bosques Ya están secando el río Van a entubar el río Son 80 kilómetros de río que van a entubar Lo que es súper grave Porque además de que van a matar muchos ecosistemas allá Esa agua es la que abastece de agua Santiago también Entonces el Cajón del Maipo Es el único pulmón que hay en Santiago ahora Está corriendo peligro Entonces por eso nosotras quisimos aportar también Esta es nuestra gran lucha Porque nosotros somos de allá Y quisimos aportar con esta canción Que también la trabajamos con la Vero Cuencesa La hicimos en conjunto con ella Que se llama Aguanta Maipo, esa canción Aguanta Maipo Y justamente es heavy Porque en el fondo como la transgresión que uno ve O la violencia que uno ve con la mujer en el mundo Uno lo ve también en la madre tierra Y es como la madre La que acoge La que no sé La que nos cría La que nos cría La que nos tiene ahí en su centro En su matriz Eso, en la matriz La estamos matando Y sin descaro Sin ningún juicio Al contrario No, yo me adueño de este espacio Me adueño de esta electricidad Me adueño de este fundo Convengamos que son unos poquitos los que dicen eso Y hay otro resto de la masa Que le importa un pito tirar el papel del helado Que también eso no es menor Porque tú vayas a un balneario Y es un asco lleno de pañales Que esos somos los que contribuimos Los que no somos dueños También es una cosa cultural Yo creo Oye, ¿y podemos tararear ahora esa aquí mismo? ¿O la escuchamos? Escuché Vamos a escuchar entonces la canción Aguanta Maipo Aguanta Maipo Y nos vamos cantándole al Maipo La vida se fue haciendo río Un río que no se quiere aquietar Es que la vida se hizo río Un río que huellas sabe llevar Un río que canta mirando al mar Agüita que viene a sembrar Agüita que viene a ayudar Agüita que viene y se va Agüita que viene y se va Agüita que viene a ayudar Agüita que no secarán Agüita que continuará Agüita que viene y se va 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 Y si a la vida se pretende encerrar Joleajes de viento y voces van a gritar No hay poca y baja que corre Tranquilo, haz de soñar Un río que historia sabe guardar Un río que canta mirando al mar Agüita que viene a sembrar Agüita que viene a ayudar Agüita que viene y se va a huar Agüita que no se caran Agüita que continuará Agüita que viene y se va a huar Agüita que viene y se va a huar Agüita que no se caran Agüita que continuará Agüita que viene y se va Ey, ey, ey Rafa ienta que corre libre Nuestro Río Maipos Agüita que viene y se va a huar 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 con la banda en flor, les quiero invitar a ustedes se declaran feministas, Fernanda Carola Macarena ¡Sí! ¿Sí? Sí, somos feministas Nombremos a la Ocha Integrante porque lo ha hecho súper injusto, díganmela por favor Bueno, vamos a partir de norte a sur Desde el norte viene Kimberly Richard Fontana que es nuestra percusionista toca las tumbadoras, timbaletas seca para los tambores la Kimi, bueno, viene de Antofagasta ella, y le da toda esa cosa como sabrosura del norte tenemos también me voy al tiro al sur mejor a los extremos, de norte a sur la Domi Araya Letelier, no, Arenas y Bañes que vive en Puerto Varas y está con nosotras tocando, ella es la reina del trombón ¿otra compañera? la Rebe, la Rebeca Martínez que toca batería también se luce ahí con su esencia folclórica y latina Marilín, de Cuba Marilín Alfonso en el piano y tenemos una compañera que es Victoria de la Rociere que vive en París toca el acordeón ahí nos encontramos cuando nosotros hemos viajado para allá tocamos con ella y si ella viene toca con nosotras que bueno eso oye, ¿la nombramos a todas ya o falta alguna? ellas son todas ¿cómo ustedes donde tocan a propósito hacen giras internacionales? cuenten un poco del grupo aquí en Chile hemos recorrido harto sobre todo el sur nos gusta tocar siempre vamos a través de las municipalidades para nosotras eso es lo ideal porque es gratis para la gente y temprano así nos puede ver toda la familia y hemos tenido la oportunidad de viajar ¿hasta a la onda 9? ¿de la mañana? no, no, no digo 7 de la tarde no a las 2 de la mañana perfecto como horario familiar nos tocamos en bares mucho porque no nos gusta mucho además la gente ni te escucha está todo oscurado a las 2 de la mañana no son muy buenas las condiciones para los músicos entonces no nos gusta preferimos las municipalidades y tuvimos la oportunidad dos veces de viajar de gira a Europa ¿invitadas por alguien? invitadas claro la primera vez vinieron unos programadores de allá de Bélgica y de Francia a elegir bandas a Chile y nos vieron tocar y nos eligieron así que fue genial estuvimos un mes recorrimos estuvimos en Bélgica Francia y Alemania y nos fue súper bien increíble así quedamos súper sorprendidas porque eran conciertos a veces solo la banda en flor y llegaban 3.000 4.000 personas cosa que aquí no pasa y que bailaban al tiro sin miedo al discípulo vamos a ver el cuerpo al tiro y el año pasado de nuevo nos invitaron así que fuimos otra vez este año casi fuimos pero preferimos quedarnos acá porque no logramos conseguir tantos conciertos como para que valiera la pena pero no súper bien quedamos muy motivadas allá también se nos abrió un poco como la concepción de lo que porque aquí no sé siempre hablamos lo mismo que por ejemplo aquí si se monta un escenario en la calle llegan no sé a lo más 100 personas aunque sea gratis porque la gente no tiene esa costumbre de ir a ver arte en cambio allá no allá sí tienen esa costumbre entonces llegaban 3.000 personas era increíble o sea nadie nos conoce pero igual estaban ahí interesados vendimos todos los discos fue maravilloso y en estas fiestas fiestas machias perdón me castigo me castigo en estas fiestas machias ¿van a tocar hoy día en alguna parte? no este año no el año pasado estuvimos en el Parque O'Hins en la fund del Parque O'Hins estuvo súper buena pero este año no este año tocamos ahí en Providencia nomás en las fiestas matrias y no tuvimos otro concierto pero como que también fue súper significativo para nosotras que justamente fueran las fiestas matrias bueno y en el programa Políticamente también obviamente por eso no fuimos a otro lado para venir para acá justamente por lo feminista hemos estado haciendo conmemoraciones desde marzo que es el Día de la Mujer se conmemora a todas las trabajadoras que han dado la vida por los derechos laborales y sociales de las mujeres y nos llaman ahí de todas las comunas del sur entonces vamos a conmemorar el Día de la Mujer siempre o sea ustedes son una especie de embajadoras de nosotras las mujeres así musicales porque además es distinto escuchar una gaya como una que va y planta el discurso a escuchar unas minas con ritmo oye yo detesto detesto con toda mi alma a los abusadores pero a los viejos verdes una cuestión que ya entre asco rabia indignación una escucha las cabras del metro otro día leía una cabra que un viejo la había dejado y que me sorprende igual pero bueno la había dejado como hasta semen en el uniforme bueno pero ustedes tienen una canción que se llama Coffee Girl Coffee Girl la podemos escuchar vamos a escuchar Coffee Girl y volvemos para que vea porque todo esto es como cumbia consciente el ritmo una puede bailar pero a la vez es consciente o sea ponga la oreja a lo que estamos escuchando aquí en Políticamente Humana y después nos vamos a ir a una pausa después de esto pero volvamos primero y después nos vamos a una pausa para que yo alcance a decirle los libros ya escuchemos Coffee Girl oiga pongan atención sobre los derechos de las mujeres oiga oiga mireme a la cara y no las partes baja viejo caliente si el presidente quiere un café que no me quiera tocar después aunque no tenga mucha ropa tengo bien puesto el sostén si el presidente quiere un café que no me quiera tocar después que aunque no tenga mucha ropa tengo bien puesto el sostén oiga si usted es un cliente no se caliente mire pa'l frente oiga le serví el café ya está calentito tómelo solito si el presidente quiere un café que no me quiera tocar después y aunque no tenga mucha ropa tengo bien puesto el sostén si el presidente quiere un café que no me quiera tocar después y aunque no tenga mucha ropa tengo bien puesto el sostén ay que rico que rico con la banda temblor oiga si usted es un cliente no se caliente mire pa'l frente mire pa'l frente oiga le serví el café ya está calentito tómelo solito tómelo solito no más caballero si el presidente quiere un café que no me quiera tocar después y aunque no tenga mucha ropa tengo bien puesto el sostén si el presidente si el presidente quiere un café que no me quiera tocar después y aunque no tenga mucha ropa tengo bien puesto el sostén ahí no más bien ahí estaba el viejo verde asqueroso irresponsable los hombres que estén escuchando eso no le hagan eso a las niñas no le hagan eso a las mujeres no se hagan eso a nadie hágase la paja en su casa en privado tranquilo tenga todas las fantasías que quiere pero por favor no deje a ninguna de nosotras ni a nuestras niñas ni a nuestras nietas ni a nuestras no sé qué traumatizadas a lo mejor y con una sexualidad chuncada porque usted está ahí desesperado voy a comentar que el video de este tema es muy bueno y está en youtube coffee girl donde es nuestra página www.lavandenflor.cl exacto y ahí están los videos y de alguna parte se puede bajar la música sí ahora de portal disc pero ahí en la página web están todos los pasos a seguir y están gratis así que los dos discos gratis los pueden bajar aproveche oye ¿y se de Spotify? también estamos en Spotify estamos en todas las plataformas digitales en youtube en instagram facebook todo así que a la vuelta vamos a ver por qué ellas hacen todo gratis y en qué cresta trabaja algo tiene que comer les recuerdo que este es un programa de corporación humana en este 18 y los libros de regalos son para que ustedes usen el hashtag gato políticamente van a hacer rienden de mí porque yo digo gato siempre hay uno que dice gato bueno 20 años después neoliberalismo con rojo humano se vende la educación de Fernando Atria que tiene mucho que decir y perdonen pero yo estoy en frío me gusta más este el libro de los aceites de oliva en Chile ahí está yo estoy seca con el aceite de oliva además le hace muy bien a las niñas y a los niños comer aceite de oliva pero muy muy bien así que den una cucharadita de aceite de oliva nos vamos a una pausa y volvemos más con la banda de flor aquí este 18 chao ¡Gracias!